¡Fuera! Un día domingo que podemos estar tomiendo, ahora venimos a apoyar, a apoyar al Maule, Hacer algo distinto, por último que sea laminar, pero sea distinto Quiero que en este minuto la mejor forma de levantar el alma de todos los domingos es estar acá Para construir una vida mejor, que nos lleve más allá Vivir, vivir en el cielo, amar la tierra ideal Nosotros junto a los niños, llegaremos más allá Arriba, arriba los sueños, abajo, abajo los miedos Nosotros junto a los niños, llegaremos más allá Arriba mi gente, el sol nos vuelve a alumbrar Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Así que aprovecho las cámaras de mandar un saludo para Constitución Para mi ciudad ¡Fuerza Conti! Así que muchas gracias a Meta y a todo el equipo que nos acompañó en la organización Previa al evento y durante el evento Muchas gracias Nada que preocuparme, fuera de confiar en ello ¡Fuerza Chile! ¡Fuerza Chile! Pintarse la cara...